¡Niña Leigh! ¿Qué vamos a hacer entonces? Ay, niña Gwen, yo no sé, estoy muy preocupada porque no tenemos ningún rótulo. Yo pienso y pienso y pienso qué podemos hacer con ese nombre, con ese rótulo y no se me ocurre nada. No, qué tirada, niña Gwen, estamos en problemas, pero bueno, ¿qué te parece si buscamos ayuda? ¿Quiénes nos podrían ayudar? ¿Esto le van a decir? ¿Qué tal? Ve a niña Leigh, le voy a contar un secreto. Cuéntame, cuéntame. ¿Le parece? Dígale, dígale. Ay, hola, niños y niñas, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto tenerlos aquí en esta mañana. Nosotras estamos aquí un poquillo preocupadas porque tenemos otro emprendimiento, pero no tenemos nombre para ese emprendimiento. Entonces, nos encantaría ver si ustedes nos pueden ayudar eligiendo un nombre para nuestro emprendimiento. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy tendremos un taller de galletas. Entonces, aquí le traemos una propuesta que ya casi les vamos a enseñar de tres nombres para que nos ayuden a elegir. Y lo van a hacer por medio de nuestro WhatsApp. Entonces, niños y niñas, bienvenidos a este su programa y de verdad que muy complacidas de que estén aquí con nosotros. Y antes de que se me olvide, tengo que enviarles un saludo a todos los niños y las niñas de San Ramón porque ayer fue su día. Y sé que lo celebraron en los jardines de niños bellísimo, como siempre, la entradita de los santos. Entonces, saludos para todos los niños y las niñas y las profesoras también. Y muy bien rescatar todas esas tradiciones que hay en cada pueblito, ¿verdad? Súper lindas y esas se celebran hermosísimas allá en San Ramón. Entonces, un saludo para la comunidad de San Ramón. De verdad que siempre celebran esas tradiciones hermosísimas. Bueno, como niña Ley dice, vamos a escoger. Eso era lo que estábamos pensando porque no sabíamos qué nombre ponerle a nuestro emprendimiento que es de galletas. Ahorita ustedes nos van a ayudar a través del número de WhatsApp 8398-0071. Y ustedes allá en casa nos ayudan a elegir cuál es el nombre que más les agrada para nuestra venta de galletas. Aquí tenemos alguna propuesta. Vean, niños, si querés, tomás una. Aquí tenemos varias propuestas. Podría llamarse nuestro emprendimiento migajitas. Podría llamarse también chispitas de sabores. O también podría llamarse galletitas. Entonces, niños y niñas, ahí nos cuentan por WhatsApp cuál es el que más les agrada. Y nosotros, entonces, estaríamos eligiendo uno para nuestro emprendimiento. Bueno, el que en casa elijan es el que entonces vamos a ya dejar de fijo para nuestro emprendimiento de galletas. ¿Sabe qué, niña Ley? También, y como yo he estado diciendo todos esos días, si en casa la familia tiene un emprendimiento que nos quiere enseñar, pues nos envían la foto. Y si no, los invitamos a ustedes a ayudarnos hoy en nuestras preparaciones. Y que aprendan un montón. Y de seguro que sí, ¿verdad, niña Güem? Porque con esta situación que hemos estado viviendo, muchas, muchas familias se han reinventado. Y hacen cosas lindísimas, desde coser ropas, vender mascarillas, preparar alimentos deliciosos. O sea, muchas personas, gracias a este, a esta nueva forma de negocio que se llama emprendimiento, han logrado salir adelante y sacar a sus familias. Por eso, nosotras, esta semana, pues hemos hecho como un homenaje, ¿verdad? Un homenaje, exactamente. Para todas esas personas tan cargas que se reinventaron después de esta situación que hemos estado viviendo. Voy a repetir los nombres. Dale. Migajitas, galleticas o chispas de sabores. Y es el nombre que ustedes elijan, es el que vamos a poner, niña Ley. Uy, qué rico. Vamos para allá. Listo. Bueno, niña Güem, ¿y cómo estará hoy el tiempo? Porque para ir a vender nuestros emprendimientos necesitamos saber cómo está el clima. Ustedes no saben, yo venía conduciendo acá para el canal y se vieron las montañas y se veía salir el sol, un amanecer maravilloso. ¡Bellísimo! Fue un regalo de Dios hoy para todos nosotros, ¿verdad, niña Ley? Totalmente. Entonces, pero también estaba, se salió el sol, pero está todavía un poquito. Uy, entonces quiere decir que el señor sol todavía se le han pegado un poco las cobijas. Un poquillo, ¿verdad? Entonces hoy está nublado. ¿Y qué día será hoy, niña Güem? Hoy, como veo al oso aventuroso por ahí, sé que es miércoles. Ajá, ¿y ayer? Ayer fue martes. ¿Y mañana qué día será? Mañana será jueves y tendremos otro emprendimiento. ¡Qué belleza, qué belleza! ¿Te parece si leemos el reto? Por favor, que se llama Don Índice Quiere Jugar. Don Índice Quiere Jugar. Vamos a ver, ya casi lo vamos a ver, pero antes, ¿quiénes estamos? Ay, espérese, vamos a leerlo, niña Güem. Dice, utiliza material como harina, arena, arroz, lentejas, colócalos en una superficie plana y hace diferentes figuras con tu dedo índice. Envía una fotografía o video, el cual muestra lo realizado. Al número 8398-0071 al programa Aprendo en Casa Primera Infancia en Café Nacional. No, ya no estamos en Café Nacional. Ah, no, perdón. Sí, sí. No, Café Nacional es un poquito más tarde. Es un poquito más tarde. Ya estamos en un horario antes, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, niña Güem. Es que esas son las ganas de tomar café. ¡Uy, qué rico! ¿Saben qué? Yo sé por qué Lady se acordó del café. ¿Por qué? Porque aquí cerquita, a este lado mío, tenemos un pequeño rinconcito patrio. ¿Por qué es, niña Ley? Ah, porque hoy empezó el mes de septiembre, niños y niñas. Y entonces, en el mes de septiembre celebramos el cumpleaños de la patria. Y aquí hay un poquito... Entonces, como celebramos el cumpleaños de la patria, hicimos... Sí, y ahí hay un poquito de café. ¡Uy, huele! ¡Huele delicioso! ¡Qué rico, qué rico! Muy bien, celebramos la patria. Y esperamos que sus casas ya sean bien decoradas y que también nos envíen muchas, muchas. Niña Güem, y si no lo hemos decorado, pues le invitamos a poner una bandera, ¿verdad? En nuestros hogares, una bandera de Costa Rica, porque debemos sentirnos muy orgullosos de este hermosísimo país en el que vivimos. Muy bien, excelente. Vamos a ver, niña Ley. ¿Quién es esta? Niña Ley, di, ¿dónde estás? Aquí estoy y no me voy. Niña Güem, ¿dónde estás? Aquí estoy y no me voy. Dayana, ¿dónde estás? Aquí estoy y no me voy. Muy bien. Eso está diciendo Dayana. Y una vez agradecer a la Comisión... ¡Ay, choqué! Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO por su hermosa colaboración en este proyecto. Y yo tengo otro nombre más para llamar y dice... ¡Metres Natalia, ¿dónde estás? Y ella dice, aquí estoy y no me voy, ¿verdad? Desde su casa, ¿verdad? Ella ahorita viene porque nos trae una cápsula muy bonita más adelante. Y hermosísima. Pero niña Güem, ya que tenemos en esta mesa una serie de materiales, ¿por qué no me ayudas a empezar a hacer el rótulo? Pero, ¿cuáles son los materiales que necesitamos? ¡Ah, vamos a verlos! ¡Vamos a verlos! ¡Vamos a verlos! ¡Muy importante! ¿Qué dice? Cartulina, tijeras, goma, papel de colores, papel de regalo con figuritas, botones o todo lo que ustedes tengan en casa que sirva para decorar. Eso lo podemos traer ahora que vamos a realizar este rótulo. Estoy segura que hay muchos niños y niñas súper creativos que hacen cosas bellísimas. También podríamos usar hasta pintura, niña Güem. Claro que sí, lo que tengan en casa. Y es que esta semana estamos estudiando o estamos trabajando coordinación visomotora. Y vamos a hacer unos movimientos. Doña Ledy, ¿cuáles son hoy? Los de coordinación visomotora, hoy vamos a hacer pinza, vamos a hacer enhebrado, vamos a también tener por ahí atornillar. Yo sé que a muchos niños les encanta atornillar. Vamos a colorear. Entonces vamos a tener algunos movimientos lindísimos en este día de este contenido que estamos estudiando, que es coordinación visomotora. Iniciamos. Iniciamos. Pero antes voy a recordarles a los niños y las niñas que tienen que enviarnos sus videos, sus fotografías al 83980071. Y ahí nos envían no solo la votación, niña Güem, ¿verdad? Ya estamos esperando. Sino que también nos pueden saludar y nosotros encantadísimas de poder aquí decir sus saludos. Y recuerden que las fotos y videos con el teléfono en posición horizontal. Muy bien, así acosada. Muy importante, muy importante. ¿Qué vamos a hacer de primero, niña Ley? Vamos a hacer este rótulo. ¿Qué podríamos ponerle? Niña Güem, ¿qué tenemos por ahí? Niña Ley, ya tengo saludos. Ahorita se los digo, me acuerdo. Uy, ya tengo saludos. ¡Qué belleza! A ver, este va a ser nuestro rótulo, ¿verdad? Sí, este. Porque todos los emprendimientos tienen rótulo. Allá atrás hay un mueble donde está el emprendimiento que hicimos el lunes, que fue plan belleza bisutería. Luego está uno de los pañitos con botones que utilizamos el día en nuestro Gim Aprendo, que era un gimnasio móvil. Ok. Ahí muestra los botones de todos los ejercicios que hicimos. Y cuando terminemos el día de hoy, vamos a colocar también el mueble de emprendimientos, lo que hoy preparemos. Excelente, excelente, niña Güem. Entonces, ¿cómo lo haremos, niña Güem? Vamos a decorar este rótulo. Vamos a decorarlo entre las dos. Hoy vamos a hacer trabajo en equipo. Muy bien. Que es tan importante para los niños y las niñas de preescolar, trabajar en equipo. Aunque ahora es un poquito difícil, pero yo sé que las maestras que son súper campeones, ellas se las ingenian para que de verdad los niños continúen llevando este proceso adelante de trabajar en equipo. Vamos a ver. Y que también puedan trabajar con su equipo familiar, ¿verdad? Exacto. Ok. Entonces, le colocamos lo que nos parezca bonito, lo que nos agrae. Le colocamos lo que nos parezca bonito. Hay una carita feliz que tengo yo aquí. Ah, tiene una carita feliz. Y mire, niña Ley, ¿de qué color es? Uy, es morada. Seguro está muy feliz de los de este color acá del equipo de fútbol. ¿Qué te parece si usamos una de este otro color? Vamos a ver. Tenemos saludos. Tenemos muchas cosas. Yo voy a leer los saludos mientras que niña Ley trabaja. Dice, hola, niña Wendy. Hola, niña Ley. Gracias por el programa. Quedan aprendiendo en casa. Vivo en Quepos, Río Blanco, Saabegre. Qué lindo. Qué lindo. Ya yo no tengo niños pequeños, pero paso muy entretenida en su programa. Gracias porque es un programa muy entretenido y a la vez muy bonito. Muchas gracias. Claro que dice, qué importante. Aquí donde yo vivo no hay mucha cobertura para poder comunicarme con mi familia. Y hay que ir como 15 minutos para comunicarse por WhatsApp. Pero tengo teléfono y a veces entran muy rápido, pero a veces cuesta. Se llama Marlene Tenorio. Ah, un saludo, doña Marlene. Hoy sí, ella está en casa. Ah, vea, buenos días. Lía, escoge chispitas de sabor. Chispitas de sabor. Ajá. Vamos a recordarlo. Chispitas de sabor es el primer nombre. Migajitas es el segundo y galletitas es el tercero. Ah, dice Perla Yoribel Martínez que le gusta chispas de sabores. Y soy Nayarí, aquí estoy y no me voy. El nombre de galletitas. Lindo día. Muy bien. Gracias, seguimos esperando. Vamos a ver. Ahí están, listos los nombres. Los bajamos para seguir nuestra decoración de nuestro rótulo. Vamos a dejar el centro para luego poner el nombre, ¿verdad? Las letras del nombre. Las letras del nombre. Hay un corazón porque nosotras las galletitas que hacemos son con mucho amor. Excelente. Por eso es que saben tan deliciosas. ¿Cómo las vas a poner? Muy bien, ahí lo vas a poner. Qué manía, Lele, podemos poner al rótulo. ¿Qué más podríamos poner? Vea, aquí hay papelitos de regalo que también podemos usar, no solo stickers, sino también unos papelitos de regalo. ¿Y de qué tenemos, niña Gwen? Uf, hay un montón. ¿De qué tenemos? Porque aquí me encontré un payaso, aquí me encontré unos cupcakes, aquí me encontré otras figuras. ¿De qué le ponemos, niña Gwen? Pongámosle. Aquí tengo una mariposa. Aquí hay de osito también. Vea, cuando nosotros trabajamos con stickers que tienen goma o que vamos a utilizar goma de ese tipo, es muy importante y es un muy buen ejercicio de coordinación visomotora porque ejercitamos nuestros deditos. Excelente. O sea, despegando, ¿verdad? Y vea la presión que hace el índice con el pulgar, despegando o cuando nos colocamos goma en nuestro dedo y procedemos a colocarla luego en el papel. Esos ejercicios son muy, muy importantes y por eso es que los estamos promoviendo, pues siempre, pero en especial esta semana, ¿verdad? Esta semana hemos estado promoviendo todos esos que nos ayudan muchísimo a estimular esta motora fina, ¿verdad? Vean, encima del corazón voy a poner el osito. Bueno, ya vamos a ir viendo cómo va avanzando esa votación, ¿verdad? No sé si le ponemos eso ahí o le ponemos dos aquí. Está bien. ¿Qué te gustaría más? A mí me gusta una en el centro. ¿Te gusta una en el centro? Niños y niñas, ¿a ustedes qué les gusta más? Vamos a ver. Sí, también ustedes pueden opinar. Y si están haciendo su rótulo en su casa, uf, muchísimo mejor. Queremos ver esas fotos, ¿verdad? Muy bien. A ver, dale, yo voy a utilizar goma. Ok, vas a utilizar goma como le explicamos a él. Bueno, esta vez lo voy a utilizar directo del... Del gomero. Pero también es importante colocar una en un tarrito donde podamos embarrar. Eso lo vamos a explicar mucho mejor la otra semana. Entonces, muy poquita goma la coloco. En el papelito, en las esquinas. Muy bien. Y miren, niña Ley, con una mano sostengo y con la otra coloco la goma. Qué buen trabajo. ¿Qué pasa si nos echamos mucha goma, niña? Bueno, no, se sale todo. ¿Qué pasa? Porque a veces les pasa a los niños y las niñas que... Sí. ¿Qué pasa cuando ponemos muchísima goma? Se rompe el papel. Se rompe el papel. Después no sabemos qué hacer con todas las manitas untaditas de goma. Se embarra todo. Sí, ¿verdad? A veces se puede dañar el trabajo que estamos realizando. Entonces, recordarles a los niños y las niñas es muy importante. Siempre utilizar la goma de la forma más adecuada posible. Muy bien. Tratar de no hacer, vamos a ponerle a esta mariposa, niña Buena. Claro que sí. ¿Le ponemos goma? Sí. Bueno. Vamos a ver, niña Ley, tome. Le doy a usted mientras que yo reviso. A ver si hay más votación porque ya nosotros tenemos que ir definiendo. ¿Cuál es el nombre para ponerle a este cartel? Tenemos los mismos, tenemos los mismos. Va ganando chispitas de sabor, chispas de sabor. Uy, qué bonito. Ese es el que va ganando. Eso, niña Ley. Vaya, alza el rótulo un poquito para que vayan viendo cómo nos está quedando. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí va quedando el rótulo. Uy, qué linda es la mariposa. Demasiado colorido, ¿verdad? Sí, demasiado colorido. Aquí le pusimos como una marquita. Vamos a colocarle aquí una bola en aquella esquina. Vamos a colocarle aquí una bola, pero listo, niña Güen. Y listo, ¿verdad? ¿Te parece, niña Güen, si vamos a ver los materiales que... Si vamos a ver los materiales... Que vamos a ocupar después. Que vamos a ocupar después. Podemos soplarle por lo menos a los niños como unos dos. ¿Qué te parece? Es que yo no me sé ninguno. Usted no se sabe ninguno. Bueno, yo les voy a contar a los niños y las niñas que cuando regresemos vamos a preparar galletas. Entonces vamos a ocupar harina y vamos a ocupar un huevito. Pero eso lo vamos a ver cuando regresemos del corte. No se vayan. Ya casi, ya casi regresamos. Seguimos trabajando, niña Ley. Vea, yo aquí tengo... ¿Qué le pusiste aquí esto? Sí, una bola. Esta joven que ven aquí es la protagonista de nuestra historia. Su nombre es Fukuko Imai. Fukuko conoce al joven empresario Manpei. Se enamoran y eventualmente se casan. ¿Cómo no me di cuenta de algo tan sencillo como eso? El negocio de Manpei pasa por un ciclo de éxitos y fracasos. Quiero probar otros tipos de fideos. Eso me va a dar la inspiración. ¡Vengan a probar! ¡Mampu curamen para todos! Mampu, barriga llena. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. La misión. Cumplir el sueño de un deportista. Convertirme en un campeón olímpico. Sí, 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 sí. Dejar a todos mis rivales atrás. Y subirme al pedestal más importante del mundo. Estaba ya casi listo para empezar mi participación en los Juegos Olímpicos de invierno. Aunque me faltaban unas cositas y parece que llegué al lugar indicado donde encontré todo. La lista de él. Los sábados a las 11 y 30 de la mañana en 13. Costa Rica Televisión. En Costa Rica Regional, toda la información de las provincias y cantones de nuestro país. Todos los días a la 1 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Regresa el especial Gran Gala Parade 2021. Acompáñanos en la celebración de cierre del Festival de la Cultura Negra. Un evento para reconocer y apreciar los valiosos aportes de la cultura afrocostarricense. Martes 31 de agosto, 6 de la tarde. Con repetición, sábado 4 de septiembre a las 6 y 30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Te invita a carnaval de, a carnaval de, a hueca niña. Y estamos de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos. Yo estoy súper feliz porque hoy, niña Ley, me sorprendió con lo de las galletas. Niña Ley, gracias. Gracias. Qué chiva. Y yo sé que los niños y las niñas en casa lo van a disfrutar tanto como nosotros aquí. Porque tenemos, mira, nuestra mesa hoy está súper, súper llenísima, ¿verdad? Qué lindo. Pero antes, 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 niña, voy a invitar a todos los niños y las niñas a observar la cápsula de francés que tenemos hoy a cargo de... Maîtrez Naty. Maîtrez Naty. La niña Naty. Excelente. Ahí está aprendiendo ustedes también, ¿verdad? Ya estamos aprendiendo francés. Así que vamos a ir a ver a la niña Naty a ver qué nos tiene. La niña Naty a ver qué nos tiene. La niña Naty a ver qué nos tiene. Des pots transparents. Des pinceles. Des pinceles. Des bonbons ou des chocolats en couleur. Des stickers pour décorer. Du papier. Un ruban. Bien, il faut commencer par mettre les bonbons dans les pots. On peut le prendre avec la main, comme une pince ou avec la pince. Je commence par une fleur verte, après un papillon rose, une fleur orange, une fleur jaune et je vais finir par un papillon orange. Il faut bien couvrir le pot. On peut coller des stickers pour décorer. Et finalement, on emballe avec le papier. On attache avec un ruban et voilà un joli cadeau à vendre. Au revoir. Muchas gracias, niña Nati. Siempre aprendemos muchísimo con ella. Y hoy estamos siguiendo sus consejos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Viste que lindo su emprendimiento. Bellísimo el emprendimiento de la niña Nati. Y así podemos hacer todos en casa. Jugar a los emprendimientos y ejercitar nuestras manos y nuestros ojos. Totalmente. Bueno, niña Gwen, les recuerdo a los niños y las niñas que hoy vamos a preparar galletas. Ajá, nosotros ya tajimos las galletitas preparadas, pero ellos en casa también las pueden preparar. ¿Y cómo las pueden preparar? Ahí les vamos a presentar los ingredientes. Vamos a utilizar dos tazas de harina, 125 gramos de mantequilla, media taza de azúcar, un huevo, una cucharadita de vainilla, una taza grande para revolver y un batidor. Y con eso podemos hacer galletas. Es muy, muy sencillo, niña Gwen. Niña Lee ya adelantó las galletas en casa. Ya ella las hizo, ¿verdad? Totalmente. Pero explíqueme así brevemente usted cómo hizo, para yo aprender más tarde a ser mi casa. ¿Qué hicimos primero? Primero batimos el huevo, después echamos la azúcar, después fuimos colocando la harina y de último la parte que era líquida, que ahora no recuerdo. De último, la parte que era líquida, lo fuimos moviendo con el batidor y entonces así logramos obtener nuestras galletas. Luego lo guardamos, luego lo guardamos como, vamos a ver, como unos 15 minutos en la refri y después estiramos la masa y tan, tan. Tenemos listo para hacer las galletas. ¿Qué podemos utilizar en casa? Formas, ¿verdad? Si tenemos por ahí formas, entonces las podríamos utilizar. Ahí en la pantalla estamos viendo las galletas que ya preparamos y aquí estamos con las... Los moldes. Los moldes. O si no, con una tapita que tengamos ya listo, ¿verdad? Y si no tuviéramos moldes, podemos usar un vaso o algún recipiente que nos dé alguna formita. Pero hoy nosotros vamos a decorarlas, pero dígame, niña Gwen. Al 83980071 ya llegaron muchos saludos y también votaciones. Entonces dice aquí, vea, yo no recuerdo si ya leí este de Noelia Madrigal, presente, aquí estoy y no me voy. Hola, hola, buen día, dice Deyer, presente, aquí estoy y no me voy. Saludos a las niñas, hola. Deyer escogió el nombre de Chispas de Sabor. Va ganando, va ganando. Sí, ese es el que va ganando. Buenos días, un saludo a Ivana, que no se pierde el programa. Hola Ivana. Y todo aprende muy bien, gracias. Gracias, nos gusta mi gajita de sabor. Ay, mi gajita, entonces tenemos que traerlo, porque hasta el momento iba ganando este. Hola, miña Linia, Gwen, soy Jairito, no me he despertado, estoy dormido. Me hacen cosquillas para que me despierte. Ahí está, Jairito. Vamos a hacerle unas cosquillas a Jairito. Me gusta mucho, aprendo en casa, las quiero mucho. Y nosotros también, Jairito, nos puso una bandera de Costa Rica. Excelente, Jairito. Deyer vestió ayer en el Día de la Cultura Afro-Caribeña. Ahí es una fotita, vea, Deyer. A ver. Ay, mi amor, qué lindo, excelente. Un aplauso, un aplauso. Más tarde tenemos una sorpresilla con respecto a la cultura afro-costal Vicente. Excelente. Listo, Niale, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a decorar estas galletas. Pero vamos a decorarlas con algo que es diferente. Por aquí tenemos, que trajimos ya preparados unos lustres, que las llevamos. Linia, Gwen, ¿cuál color te gustaría? Tenemos lila, tenemos naranja y tenemos verde. A mí me gusta verde. A vos te gusta verde, ok. Entonces, a mí me gusta lila. Bueno. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Cuando hablamos de coordinación visomotora, también hablamos de un contenido muy bonito que podemos estudiar. Aquí tengo el lustre, miren. Ese contenido se llama puntillar. Muchas veces no lo hacemos con alimentos, sino que en el aula la maestra suele imprimir un dibujo, pequeñito o grande. Entonces, invita a los niños con un pincho que aquí se ve muy chiquitito, muy chiquitito. Quizás ahorita un compañero me ayude para que veamos. Entonces, lo que hacemos es hacer puntitos alrededor. Lo que hacemos, veanlo aquí donde está. Lo que hacemos es hacer puntitos alrededor. Eso se llama puntillar. En el aula, en el aula solemos utilizarlo y a veces muchas, muchas maestras pues ponen a sus niños y niñas a trabajar. Hoy nosotros no solo, no lo vamos a hacer aquí en el papel, sino, no lo vamos a hacer aquí en este papel, en este dibujo de un bronchosaurios, sino que vamos a hacerlo en las galletas que trajimos, niña Gwen. Entonces, vamos a puntillar. Voy a ponerlo por aquí. Si en la casa desean puntillar, ahora más tarde, hacen un dibujo, pueden usar un pincho. Ajá, también podemos usar un palito de dientes. Un palito de dientes. Ajá. Y entonces le hacen puntitos alrededor. Eso es puntillar. Ajá, listo. Hoy vamos a puntillar diferente. Sí, hoy vamos a puntillar diferente. Vamos a hacer, primero, vamos a decorar estas galletas puntillando. O sea, haciéndole puntitos. O sea, haciéndole puntitos a las galletas. Y luego vamos a hacer también, vamos a utilizar otra técnica que es por medio de pintura. Entonces, está muy bonito, niña Gwen. Entonces, vamos a empezar. Te ayudo, niña Gwen. Vamos a cortar aquí una puntita, una puntita. Vea, niña Lee, le voy a contar una cosa. Es muy importante, porque cuando nosotras puntillamos con la técnica que niña Lee dijo, o con lo que yo les dije que era el pincho, vamos a tener que presionarlo con nuestros dedos. Y tal vez va a ser un poquito difícil, porque apenas estamos aprendiendo, ¿verdad? Exacto. Pero esta vez vamos a utilizar casi que toda la mano. Y ahí vamos a ir ejercitando desde un movimiento más grande a uno más pequeño. El grande es porque voy a utilizar todos mis dedos. Y el pequeño es cuando yo ya pueda puntillar solamente, tal vez usando el índice, el pulgar y otro de apoyo. Y haciendo entonces nuestra pinza, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se está hablando durante esta semana? Vamos a ver cómo nos va. Vamos a puntillar. Ay, niña Lee tiene como una técnica. Voy a copiar. Voy a ir haciendo puntitos. Voy a usar esta para ir haciéndole puntitos. Ok, aquí yo voy haciéndole puntitos. Miren qué belleza. Voy a ver dónde se está viendo. Ah, se están viendo las dos, niña Lee. Excelente, muy bien. Vean niños y niñas. Por la orillita, le estoy haciendo yo. Sí, uno hace puntitos. Y cuando uno puntillea, también tiene delicadeza. Porque qué tal que uno lo haga muy fuerte. Ah, necesita coordinación. Eso es muy importante. Se le hace como un huecote en la hoja, ¿verdad? Uy, sí. Y si yo hiciera aquí muy fuerte, niña Lee, ¿qué pasó? Uy, se riega. ¿Verdad? Probablemente se riega, niña Lee. Voy a limpiar un poquito acá. Y sigo puntillando aquí en el centro. Uy, ya tengo ahí mi corazón. Está listo. Vamos a ver. Ahí está. Su corazón morado. Mi corazón morado. Todo el mismo color, niña Lee. Ahorita cambiamos. No, cambiamos de color. Ahí tenemos más. Voy a poner este aquí. Es muy importante siempre ordenar, recuerdenlo, ¿verdad? Y vamos a iniciar. Y también, niña, voy a decirles a los niños y las niñas allá en casa que hay que concentrarse, ¿verdad? Que cuando estamos haciendo este trabajo de puntillar, es muy importante estar prestando atención. Cualquier trabajo de coordinación visomotora que hagamos, o sea, viso de ojos y motora de manitas. Las dos cosas tienen que trabajar. También existe la coordinación, ojo, pie, que también vamos en algún momento. Bueno, ayer trabajamos eso, ¿verdad? También es muy importante que siempre, siempre las dos partes de nuestro cuerpo que estamos trabajando estén súper coordinadas para que la actividad quede perfecta. Como vean, niña Lee, veanla, los ojos fijos en la galleta, en lo que está haciendo su mano, porque ese es el trabajo que estamos haciendo estos días. Ahora sabes cómo les está yendo allá en la casa. Sí, cómo les estará yendo, me imagino. Si no tienen galletas de estas preparadas, niña, también podrían ser las galletas que utilizan para comer, ¿verdad? Cualquier galletita que tienen ahí se puede decorar. ¿Con qué podríamos decorarla? O sea, nosotros aquí tenemos lustre, pero en la casa podrían tener mermelada, podrían tener mantequilla, podrían tener miel de abeja. O el pancito que uno se come también. ¿Qué les parece si hoy trabajan puntillando? Digamos que a mi pancito yo le voy a echar mantequilla, le hago puntitos. Si a mi pancito yo le voy a echar miel, que es lo que yo hoy desayuné antes de venirme, le podemos poner así puntitos, ¿verdad? Y le vamos puntillando. Ok, niña, ¿quieres este color? Sí, me lo prestas porque... Con mucho gusto. Gracias. Ahora sí, a esta. Y voy yo con la estrella. La estrella la voy a decorar diferente, la voy a puntillar diferente. Espera para tomar bien, adecuadamente. Esto. A esta la voy a hacer distinta. Niña, estas galletas huelen deliciosos. Qué rico, niños y niñas. Y, ¿sabe qué? Seguramente en casa saben bastantes recetas de galleta. Entonces, yo no sé si nos comparten, recuerden. Y también recuerden que pueden seguirnos a través de 13 Costa Rica Televisión, que yo ya casi, 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 casi voy a revisar qué viene por ahí. Uy, ahí se me embarca. Me quedó, pero precioso. Ay, niña, a eso le quedó muy lindo. Esa la hice diferente. Felicidad. Voy a hacerla así para que la podamos ver. Voy a copiarle. Entonces, ve que podemos hacer, utilizar diferentes técnicas. Es algo muy sencillo para los niños y las niñas si así aprendemos esto tan importante que es puntillar. Niña, les vean. En la casa pueden tomar una bolsita que tengan, ¿verdad? Bien limpia, porque tal vez digan, ay, yo no tengo esto. No, esto es una bolsita. Le hacen un pequeño agujerito y las pueden practicar, ¿verdad? Bueno, niña Güem, pero resulta que para poder enviar esas galletas, para poder tenerlas en nuestro emprendimiento, entonces hay algo que es muy importante, niña Güem. Tenemos que preparar en qué vamos a colocar estas galletas para que podamos venderlas en nuestro emprendimiento. Claro. Entonces, yo te traje aquí una serie de materiales. Voy a poner esto por aquí. Niña Ley, pero entonces ya ganamos, ya ganamos, ya tenemos un rótulo. Ya tenemos uno, pero yo no sé cómo va esa votación. Vamos a ver, dice, buenos días. Niña Ley, vean, ahí hay una pantallita de lo que vamos a utilizar. Ay, ahí está. Entonces vamos a decir, un cuadrito de fieltro, lana, aguja punta roma, unos frasquitos de vidrio con tapa, pinturas, pinceles, bolsitas, cinta de colores y tijeras. Todo muy simple, muy sencillo. Entonces, véalo, aquí lo tenemos, niña Güem. Voy a ver si hay votaciones. Niña, hola, hola, Sara Jarquín, presente. También dice, saludos a los chicos de la escuela José Cuero, que dice Sara. Saludos a las niñas de parte de Lía Acuña. Hola, Lía. Muy atenta a las galletas. Yo quiero ver sus galletas, Lía. Buenos días, soy Yara Aguilar, vivo en Taras, me gusta el programa, me encantó la cápsula. Con mi maestra Natalia, su marido de Nati. Sigan adelante con el programa, las felicito. Y para el emprendimiento, me gusta el nombre Chispitas de Sabor. Ya, yo creo que ya ese es el nombre ganador. Yo creo que ese es el nombre ganador. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron, ¿verdad? Sí. Niña Ley. Ahora sí. ¡Qué lindo esto! ¿Qué vamos a hacer con estos frasquitos? Lo que vamos a hacer es decorarlos, porque para presentar nuestro emprendimiento, es muy importante, pues, por la redundancia, que ese emprendimiento se vea hermoso. Entonces, hoy tenemos estos frasquitos que conseguimos por ahí, donde podríamos dentro colocar las galletas. Pero, niña Güem, vamos a hacer otro poquito. Usted vio a Dayana ahí, seguro que está muy, con muchas ganas de comer galletas. Ya casi se ve. Dayana, ahora viene. Yo creo que Dayana ya casi se viene con nosotras aquí a comerse unas galletitas. Yo creo que niña Ley está haciendo algo muy importante, destapando los carritos. Pero esto se llama atornillar o desenroscar. Ajá. Acá. Ok, ahí también lo puedes hacer. Vamos a practicar, vean. Vean. Uy, está fuerte. Opa. A ver, vean. Tiene como unas ranuritas aquí. Eso significa que esto encaja. Le doy vuelta para un lado y para el otro. Ajá. Para un lado, para el otro. Ahí voy enroscando o atornillando. Para practicar esto en casa, pueden buscar tornillitos que no tengan una punta filosa, sino recta. Y pueden empezar a utilizar esa herramienta. Excelente, mi abuela. A ver qué ideas nos dan ustedes para realizar ese movimiento. Dicen que eso sirve, eso es muy importante para la atención. Ajá. Y también para la concentración de lo que hemos venido hablando, de nuestro ojo con nuestra mano. Entonces. Esa fuerza que yo adquiero en mis manos al realizar este movimiento, este, me va a permitir muchos movimientos y ejercicios más que son muy necesarios para toda mi vida. Excelente, niña Gwen. Muy bien, ahora señale. Bueno, niña Gwen. Vamos a puntillar. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar, aquí te voy a dar un pincel. Voy a darle un pincel a la niña Gwen para que ella vaya puntillando mientras yo voy a hacer otra cosa, niña Gwen. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ¿cuál vas a usar? ¿Este o este? Este que está muy cerca a mí. Entonces, ese que está muy cerca tuyo, vos vas a hacerle puros puntitos con pintura. De todos los colores. De todos los colores que a usted le guste. Si hay un niño o una niña que dice, no, yo solo quiero un color, pues está perfecto, no pasa nada. Pero lo importante, mira el movimiento, mira el movimiento. Lo que explicábamos antes, cómo yo prenzo con mi dedo índice y pulgar. Excelente. Ese movimiento de pinza es el que me va a ayudar a puntillar de esta otra forma. Entonces, la niña Gwen, ¿qué va a hacer? Voy a hacerle solo una niña Gwen para que usted vea. Entonces, en la parte de atrás del pincel, ¿verdad? No por donde usualmente lo solemos utilizar, sino por la parte de atrás. Vamos a poner. ¿Ves que se van poniendo puntitos? Entonces, la niña Gwen va a decorar este vasito en puros puntitos. Muy bien. ¡Qué belleza! Pero mientras tanto, mientras que la niña Gwen va haciendo puntitos, yo tengo por aquí porque recuerden que todos los emprendimientos siempre tienen etiquetas. Entonces, yo traje por aquí unas etiquetas que voy a elegir una porque la voy a colorear. Porque también a los niños les encanta colorear, ¿verdad, niña Gwen? Ay, sí, a mí también me gusta mucho. ¿Verdad? Es lindísimo. ¿Y usted sabe que en familia... ¿Cómo le está quedando? Me está quedando súper bien. Primero escogí un color y ahora combino otros. Usted sabe que en familia, si nos reunimos una tarde a colorear todos los miembros, es una actividad muy bonita. Y luego podemos utilizar los dibujitos que coloreamos y crear un cuento. ¿Qué le parece? Uy, me parece lindísimo, niña Gwen. Y como dice niña, es una actividad que nos ayuda mucho en nuestra concentración. Excelente. Y ejercita nuestros dedos. ¿Cómo te va quedando, niña Gwen? Yo creo que muy bien. Y vean, ayuda a los niños a la concentración. Vean cómo yo agarro con todos mis dedos poniendo fuerza. Ah, muy importante, muy importante. Ahora voy a limpiar el pincel para que no se me revuelvan los colores. Ok. Solo que la niña Lady se le olvidó traer la servilleta. Pero tal vez un compañero nos pueda ayudar con un pedacito de servilleta y se lo agradecemos muchísimo. Es que, vieras, aquí atrás tenemos un montón de compañeros, ¿verdad, niña Lady? Sí, claro, que nos ayudan y hacen posible que este programa lo puedan ver todos y todas ustedes. Por el oído también nos hablan otra compañera que se llama Ale y otros compañeros. Hoy está Sebas, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, muy bien. Aquí ya yo tengo mi etiqueta. ¿Qué voy a hacer con ella? La voy a colorear. Entonces, aquí tengo lápiz de color y tengo... Voy a ir a recoger la servilleta, niña Lady, un momentito. Aquí tengo. Muchas gracias. Lápiz de color y tengo crayolas para utilizar que puedo usar para colorear. A algunos niños les gustan más las crayolas, a otros niños les gustan los lápiz de color. Entonces, vamos a utilizar. A mí me gusta. Mientras vamos coloreando y poniendo los puntitos, niña Lady, hay una información muy importante para los niños y las niñas que ya están en edad preescolar y que necesitan acercarse a su escuela, ¿verdad? Uy, sí, muy importante. Entonces, necesitamos que todos los equipos familiares pongan atención de esta información que seguidamente vamos a presentar. Veamos. Vamos. Es ya educación preescolar. Ven, ya estamos en la prematrícula. Recuerden que la educación preescolar es un derecho y una oportunidad. Nos estamos esperando. Muy importante, ¿verdad? Para los niños y las niñas. Terminé. ¿Ya terminaste? Sí, sí. Bueno, yo estoy aquí coloreando. Es que colorear de pie, vieras, que se me hace un poquitillo difícil. Sí. Sí, yo no sé. Ah, sí. Es muy importante sentirnos cómodos cuando estamos coloreando. Sí, cuando estamos coloreando. A mí me encanta colorear, pero bueno. Yo veo que niña Lady trae ahí otro material. Hay otro material muy importante, niña Gwen. Mientras Lady explica, explique y yo voy tapando esto haciendo el movimiento de la tornilla. Muy bien. Aquí yo tengo lana y aquí tengo mi aguja. Aquí tengo mi aguja punta roma y aquí tengo lana. ¿Qué significa punta roma? Significa que la puntita es redonda. Entonces, es apta para niños y niñas. También significa que no se van a punzar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para cuando vamos a utilizar, queremos que los niños aprendan, utilizamos esta, que es una técnica que se llama enhebrado, niña Gwen. Y enhebrar es muy bonito porque ayuda con la precisión. Entonces, vamos a ver. Vea que niña Lady está usando una aguja muy grande. Sí, es una aguja muy grande. Y hilo, que también es un poco grueso. Que es una lana. ¿Qué voy a hacer ahora, niños y niñas? Vea lo que voy a hacer. Tengo este pedacito de fieltro aquí que tiene unos agujeros. Ahí lo podemos observar, ¿verdad, niña Gwen? Sí. Tiene unos agujeros. Ahí lo observamos. Entonces, voy a usar, perecer este color para que me haga contraste. Para que sea más fácil. Entonces, tengo este que tiene agujeros. Yo voy a pasar por los agujeros la aguja. Como cosiendo. Por arriba, por abajo. Por arriba, por abajo. Muy bien. Vea, aquí voy cosiendo. Se llama enhebrar. El lunes hicimos el ejercicio, uno de los ejercicios que nos ayuda antes de este. Porque recuerden que utilizamos un cordón y le fuimos introduciendo unas piecitas. Entonces, es como que ese movimiento nos ayuda. El de collares nos ayuda primero. Y ahora ya pasamos al de enhebrar. En casa podemos practicar enhebrando también con un papel que sea un poquito grueso. Le hacemos unos huequitos. Pedimos ayuda a nuestro equipo familiar. Y luego podemos meterle cordones. Tal vez el primer día no usamos aguja, sino cordón. Cuando ya dominamos eso, el segundo día ya podemos incorporar. O bueno, el segundo día no. Cuando ya nos sintamos preparados, incorporamos la aguja. Aquí tenemos todo, vea, niña. Ya yo lo cosí. Y esto nos puede servir para hacer esta otra parte. Ay, ¿qué es eso? Yo lo puedo. Voy a vestir como el tarrito. Entonces, lo jalo. Ay, qué lindo. Esto es como el sombrerito del... Vamos a ver. ¿Verdad? Vamos a ver. Ay, con razón. Tenemos tanto éxito con nuestro emprendimiento de galletas, con esos detalles tan bonitos. Bueno, aquí entonces le podemos poner como un vestidito, ¿verdad? Ajá. Pero vea que jugando les enseñamos a los niños cómo enhebrar. Entonces, vea qué bonito pudimos enhebrar. Listo. Muy bien, niña. Viste, qué belleza. Excelente. Pongamos esto aquí y yo creo que tenemos un reto. Vamos a verlo, niña. Vamos a ver ese reto. ¿Qué dice, niña Lee? Dice así el reto. Aprendamos juntos todos los días un ratito. Actividad número 10. Invita al niño o niña a buscar objetos de la naturaleza. Hojas, palitos, piedras. Juntos elaboren una obra de arte. Y si pueden, consérvela o hagan una fotografía de ella. ¡Qué bonita es ese reto! ¿Sabe por qué es? Porque cuando nosotros buscamos hojitas y palitos y pedritas, vamos a recogerlas también con nuestros dedos y ahí trabajamos coordinación visomotora. Muy importante, listo. Vamos a corte. Vamos a corte. Ya casi regresamos, niños y niñas. Y vamos a seguir aquí. Vuelvemos las galletas. ¿Será que vas a corte? Voy a seguir coloreando aquí. Para ir a hacer entrega. ¿No los vas a poner en el extracto? No. El extracto de sopa hace que absorban más humedad. Y eso retrasa el secado. ¡Uuuh! ¡Qué rica está, tío Manpei! ¿De verdad? Hasta ahora, es la más rica de todas. Hasta yo la puedo beber. Mambucu y barriga llena, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, en 13. Costa Rica Televisión. Les invito a gozar de Buena Vida, el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio de nuevos conocimientos y aprendizaje. Estimulará su mente y mejorará su destino. Buena Vida, de lunes a viernes, a las 4 y 30 de la tarde, por 13. Costa Rica Televisión. Esta semana, acompaña a Enrique Márquez en explorar diversos rincones con anécdotas únicas. Gaziantep, en la capital de la provincia homónima, situada al sur de Turquía, y englobada en la región del suroeste de Anatolia. Es la sexta ciudad más poblada del país. A 10 kilómetros al este de Gaziantep, se encuentra el yacimiento arqueológico de la antigua ciudad de Seúma. La ruta de Enrique, los sábados a las 12 de mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en, la última misión del ángel, el amor. La ruta de Enrique, los sábados a las 3 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estamos de vuelta, niña Gwen. Y bueno, durante toda esta semana, niños y niñas, hemos estado celebrando algo muy importante en nuestro país. ¿Qué es? La cultura afro costarricense. La cultura afro costarricense. Escuchen esa música, qué hermosa, niña. Oígala, qué linda. Ay, qué bonito. Y bueno, si tienen fotos aún de las celebraciones de ayer o en sus instituciones, se están celebrando toda esta semana, igual que nosotros aquí en Aprendo en Casa Primera Infancia, pues estamos esperando esas hermosas fotos. Y hoy vamos a aprender sobre algo muy particular, niña Ley. Así es. Hoy vamos a aprender, vamos a hablar un poquitito sobre la gastronomía en este hermoso lugar que se llama Limón. Bueno, esta gastronomía o la comida de este lugar, la comida de este lugar tiene un montón de texturas y sabores. ¿Por qué? Porque tiene influencia de los hindú, de los chinos, de los jamaiquinos y de otras culturas que llegaron por el puerto de Limón. Entonces, regalaron toda su parte gastronómica a esta hermosa ciudad. Entonces, durante esta semana hemos estado hablando sobre Limón, esta provincia hermosísima en el Caribe costarricense. Hoy en particular vamos a hablar, pues, de la comida. Y para conversar un poco sobre las comidas que tiene Limón, que son sabrosísimas y que a todos nos gusta muchísimo, ¿qué les parece si vamos a ir a ver a una niña que está preparando uno de esos platillos tan hermosos, tan sabrosos? No solo hermosos, porque se ven riquísimos, ¿verdad? Y saben, deliciosos, que se llama patí. Entonces, vamos a ir a observar a esta niña que nos va a enseñar cómo hacer patí. ¿Vos sabes hacer patí, niña? Sí, mire, aquí le traje, niña Leí. ¡Ay, ahí nos trajiste! Bueno, solo me quedaron tres. Creo que estuvo muy buena la venta. Ayer bendí toda la venta. Bendí todas mis patí, pero yo le guardé. Aquí está. Ah, muchas gracias, niña Leí. Entonces, vamos a ir a ver, porque necesitamos llenar esa canasta, niña Leí. Ya se nos vació. Después de una vez en el patí, hacemos la harina, le echamos mantequilla, un poquito de sal, y agua fría. Cocinamos la carne, después le echamos todos los olores, chile dulce, cebolla, ajo, culantro y el secreto, chile panameño. Después cocinamos las empanaditas, la metemos al horno. ¡Mmm! ¡Delicioso! Bueno, ahí teníamos a esa niña hermosísima que estaba explicándonos cómo hacer patí. ¿Qué es eso que tiene la niña Buen en sus manos, verdad? Dice que si eres amante del chile, definitivamente tienes que probarlo. Forma parte de la repostería que nos ofrecen los limonenses. A simple vista, solo parece una empanada, pero es un pastel de trigo relleno de carne, aderezo con chile picante panameño, niña Buen. Y es que sabe qué, niños y niñas, resulta que como dijo niña Ley, la cocina afro costarricense es muy variada, pero cuando las personas empezaron a ver el patí, que era como una empanadita, fue así como muy aceptado, precisamente por eso, porque se pareció a una empanadita. Y ya una vez que lo probaron... Y es que hay algo muy importante, niña Buen, y es que hay dos cosas en los ingredientes de la comida limonense que son importantes. Uno es el aceite de coco o la leche de coco, ¿verdad?, que llama, y también el chile panameño, porque ese le da ese saborcito a chilito delicioso a esa comida. Pero bueno, ahí tenemos más, ¿verdad, niña Buen? Muy bien, dígame usted. Tenemos una bebida, niña Buen. Ah, es lo que uno con esto, cuando come patí, toma esto. Bueno, y dice que también... Ah, no, no es con otra. Ajá, dice que también lo acompaña muy bien con el Rice and Beans. Entonces, ahí tenemos algo que se llama, y es una bebida muy propia en limón, que se llama agua de sapo. No se dejen engañar por su nombre. Es una bebida sumamente refrescante y exótica. Está hecha a base de tapa de dulce, jengibre y limón. Y dice que normalmente le acompaña un buen Rice and Beans. Entonces, eso debe saber riquísimo, riquísimo. Ya me veo allá, yo voy comiendo todo eso. Y mire, solo ese dibujo, que se ve ese fresquito, como frito. Uy, qué rico, qué rico. Niña Buen, pero tenemos otro niño. También. Gracias por enseñarnos. Una niña es. Una niña. Ajá. ¿Qué nos irá a cocinar? Es una niña que nos va a cocinar algo delicioso. Y así que vamos a ir a ver. ¿Vos recordás cómo se llamaba? Se llamaba Plan Tinta. Plan Tinta. Qué rico. Vamos a ir a probar. Vamos a ir a ver cómo fue que lo hizo. ¿Qué más está ahí? ¿Qué más está ahí? Vamos a ir a probar. Azúcar. Pequilla. Ahora vamos a mezclar. Cuando ya la mezclamos, echamos huevo. Y un poquito de agua. Amasamos hasta que la pata no quede así. Para el mañana vamos a ocupar plátano maduro cocinado, canela. 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 Azúcar. Y unas gotitas de colorante rojo. Y luego hay que mezclarlos bien. Ahora vamos a poner las enfanaditas. Y ahora que están listas, la llevaremos al horno. Uy, qué rico, niña Wayne. Eso que preparó esa niña. Muchas gracias a esa niña que nos envió. Eso porque se veía delicioso. Pero tenemos más comidas. ¿Qué más tengo por aquí? Ese que es muy, muy tradicional, niña Wayne. Que es el famoso rice and beans, ¿verdad? Dice que este plastillo está hecho a base de arroz y de frijoles. Pero está cocinado con leche de coco. Se sirve acompañado de pollo en salsa del Caribe y platanitos maduros. Es el plato más tradicional de nuestra provincia de Limón. Y es que como tiene en su base arroz y frijoles, entonces nos parece muy, muy conocido. Y por eso es que nos encanta tantísimo. Y el sabor es delicioso. Es delicioso. Uy, ahí viene otro, niña Wayne. Uy, esto es riquísimo. El lunes aquí en el programa, uh. Uh, ¿verdad? Pan bon. Dice que es representante de la repostería caribeña. Este pancito que... Uy, a mí me llega así como el olorcito. A vos no le llegas como el olorcito, niña Wayne. Mucha agua. Dice que su nombre significa pan de negro. Y es un riquísimo pan con dulces de frutas y pasas. Apenas, dice que apenas para acompañar un cafecito delicioso. Entonces ahí tenemos el pan bon que... Huele, huele. Huele, huele como rico, como a canela. Esto que yo les voy a enseñar está... Eso se llama rondón. Qué rico, qué rico se ve, ¿verdad? Bueno, ahí lo tenemos. Ese es un rondón. Dice que es una deliciosa sopa de pescado. Casi siempre de pardo. Acompañada de plátano verde, leche de coco, pimientos, chile dulce y especies. Y dice que sabe... Mmm, delicioso, niños y niñas. Entonces, hoy hemos tenido y hemos conversado acerca de algunas de las comidas más tradicionales de nuestra provincia limonesa. Falta una. ¿Cuál falta? ¡Ay, un video! ¡Ay, sí es cierto! Que nos falta un video de un niño que nos va a preparar tartaletas. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vamos a ir a verlo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!